Los años me han brindado más oportunidades de dar bendiciones a quienes las necesitaban de las que puedo contar. Cada oportunidad me ha dejado profundamente agradecido de que Dios me haya confiado este don sagrado. Siento gran reverencia por el sacerdocio. He sido testigo de su poder una y otra vez. He visto su fuerza y me he maravillado con los milagros que ha producido. Hermanos, a cada uno de nosotros se nos ha confiado uno de los dones más preciados que jamás se hayan conferido a la humanidad. Como poseedores del sacerdocio de Dios, estamos embarcados en la obra del Señor Jesucristo. Hemos respondido a su llamado y estamos en su obra. Aprendamos de él. Sigamos sus pasos. Vivamos sus preceptos. Si lo hacemos, estaremos preparados para cualquier servicio que nos llame a efectuar. Esta es su obra. Esta es su iglesia. Ciertamente, él es nuestro capitán. El Rey de Gloria. Sí, el Hijo de Dios.